Y aquí ya estamos en la carretera internacional, ahí hay una parada de camiones, para aquel lado se va a Cajutla, Sozonate, Los Hurdes, Los Chorros, Pizalco y hasta San Salvador, para allá, para este lado se va para Guatemala, se va para la frontera de Guatemala, se llama La Echadura o Achadura, por aquí llega Zacaraslucia y esta es Blanquita, el supermercado, el centro comercial, donde muchas veces hemos venido y donde muchas historias se han grabado aquí, de los de la C después del 4K y de los del Plus, todo esto, entonces me dice Pollo que pasando el puente allá, está la casilla, nos rebotan, entonces vamos a ir por allá, ah, ojalá y no se me acabe la pila, porque se me volvió a acabar la pila llegando aquí al Cevillo, se me acabó una pila, vamos a esperar que no se me acabe la pila, entonces esta es la carretera internacional, se dice, porque yo soy bien chambroso, Blanquita, se dice, que allá enfrente, donde está la parada de camión, de ese lado, van a ser otro centro comercial grandísimo, van a ser un centro comercial grande, y ya ven que yo soy rechismoso y todo ando preguntando, y me dijeron que allá enfrente, allá enfrente, van a ser un centro comercial grandísimo aquí en la entrada, de las delicias aquí en el Cevillo, mira, que pasando el puente, allá están, vas cansada Blanquita, vamos con los ánimos, las pilas, puestas, es para informarles Blanquita, a todos los salvadoreños que viven en Estados Unidos, los que viven allá en Canadá, los que viven todos en toda la Unión Americana, que vean como se está agotando aquí, en su país, ahí vamos pues, Blanquita, vamos a hacer el paso de la muerte, vamos a cruzar ese puente, porque no hay banquita, y allá para allá para adentro, entra la barra de Santiago, una playa bonita, donde ven unas pupusas riquísimas, pero también ahí en la gasolinera, le dicen, ¿cómo le dicen ahí? No me acuerdo, pero también son ricos, Ahí la pupusa, ¿sabes? El paso de la muerte, Blanquita. A ver, tada, 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 que todo por chambrosos de ir a ver cómo votan los salvadoreños. No, no se crean, es meramente informativo para informarles dónde, dónde, dónde votan. Le preguntaba al señor, este aquí va de rayado que dónde eran las, dónde eran las casillas para votar. Y me dijo, ah, aquí está adelante, yo voy para allá, es en la escuela, está lejos de aquí. No, dice, son como tres cuadras, ya vamos para allá, yo voy para allá, dice, voy a votar. Ah, bueno, pues vámonos a ver cómo votamos. Mira los, el río, cómo votaron los salvadoreños, los de este departamento, se llama aquí, de Aguachapán. Aguachapán, entonces seguimos, Blanquita, seguimos, antes de que se me acabe la pila. Eh, guamuchiles, pero están bien secos, Blanquita. Mira, déjame probarlos de aquí. Ay, a ver. Sí, eh, mira. Están buenos. Están buenos, la bronca es de que. Están más los sacotes. El asunto es de que. Están más ahogones, pero están buenos. Bueno, ahorita regreso a ver si encontramos. Vamos a ver allá cómo votan, porque yo sí quiero ver cómo votan. Ay, mira, aquí de verdad que están muy chiquitos. Bueno, este, de este arbolito son más chiquitos. No, igual encontramos luego unos más grandes, Blanquita. Y los cortamos y los probamos realmente, a ver cómo saben. Por eso vamos allá, a votar. Vamos para allá. Blanquita, allá el señor ya se paró. Sí. Parece que a lo mejor ya llegamos, ¿verdad? Ahí llegamos, mira. Ya se está preparando hoy con su científicación. Ría de llamar. Aquí es, jefe. Para arriba. ¿Todavía para adentro? Allá están las casillas. Pues vamos, vengase para que vote. Quiero ver cómo vota. Ah, yo ya fui a votar ahorita. Ah, ya voy a votar ahorita. Ahí va, para adentro. Muchas gracias. Ahí nos vio el señor, mira. ¿Dónde es allá adentro? Mira. Ya están votando. ¿Tú vas a votar, Blanquita? No, pues ya no soy de aquí. Yo te voy a votar. Bueno, vamos a ver ya cómo están las casillas. No sé si se puede grabar, pero voy a tener mi camarita aquí, a ver si podemos grabar. Pero ya están votando. Nada más vamos a hacer así como que vamos de paso, para no meternos en conflicto, ¿verdad, Blanquita? Pues sí. Pero quería ver cómo votan, mira. Las casillas. Ajá. Ah, como ves, este, pues son parecidas a las de allá. Ah, sí, bueno, mira, aquí están. Ah, pues sí, están mejor las sombritas que andar allá. Pero es que, buenas tardes. Pero es que, aparte de, ah, mira aquí hay un sonido. Es un disco, grande. Sí. Aparte de que, ponen sus carpas y todo, llegas con tu dui, y vas y votas. Pero también, ¿sabes qué estoy viendo, Blanquita? Que ya es muy tarde, como que ya todo el mundo votó. Sí, aquí como que temprano es cuando votan. Es temprano. Todo el mundo ya votó. Por favor, ahí díganos ustedes, ese, ese pello azul que significa. Nosotros no tenemos ni idea. Nosotros somos mexicanos. No sé, Blanquita, nos vamos a ir de paso. Nosotros vamos, vamos a dar cuenta que vamos con la señora de allá, la que vende pupusas. Y aquí, y aquí es, los muchachitos. Buenas tardes. Era gente joven, Blanquita. Sí, jovencita. Era gente nueva. ¿Te fijaste? Era gente nueva. Era gente joven. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. La gente nuevecita que está al servicio. De verdad, me llamó mucha atención. Dice, gracias. Sí, gracias. Sí, este, no sé por qué hay varias casillas, Lu. Ay, no sé. No tengo. Igual hay que pasar así. Pero pues yo creo que con esto basta con lo que les estamos mostrando. Para que ellos vean cómo es, cómo, cómo hacen sus votaciones aquí. Que nos expliquen, Blanquita, este, por qué hay varias casillas. Este, con varios colores. Allá, allá se me dice que venden comida, ¿verdad, Blanquita? Parece que sí, es un comero. Bueno. La gente, te quiero agradecer el esfuerzo que hiciste en acompañarme para ver las votaciones aquí, en Las Delicias. Aquí andamos. Aquí andamos. Con todo. También que nos digan qué canton es este. Donde llegaron a votar los que están alrededores. Porque lo que me dijo Pollo es de que también allá en Las Delicias hay gente que vota. Está allá arriba en el naranjo. Ajá. Pero hay gente que viene a votar aquí. Aquí viene el pollo. Sí. Y no sé cómo se... Es dependiendo la zona en que vivas o en que traigas tu ruina, así como nosotros allá. La zona, exacto. Ajá. Porque allá arriba veo más, mira. Sí. Sí, allá. Pero bueno, vamos a terminar este video. Esperamos que les guste este recorrido desde a la entrada de Las Delicias hasta aquí. No sé cómo se llame aquí. ¿Qué más, Lupita? Pues que nos sigan viendo, síganos compartiendo y den su like, like, like. Bueno, ya saben, síguenos en las redes sociales Facebook, TikTok y Instagram. Como tú lo cremas. ¿Vale? Bye, bye. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!